Hoy, el mundo interno tira más de mí Un pequeño esfuerzo para poder salir Hay que subir sin miedo a perderse Hoy, me he liberado del dolor Fin, a lunas nuevas donde me perdí Fin, como la fría niebla caí en mí Hay que fluir, beberme a este instante Besaré a quien vuelve aquí Huellas hacia el fin, aunque me sienta lejos Fin, aunque tu llanto es seco Fin, es el regreso donde partir Nada más con fin, es solo un hasta luego Fin, te guardaré de lejos Fin, aún sigo vivo dentro de ti Ven, si aún recuerdas lo que te pedí Ven, arrasa con mis cosas y quema las Sufrir, como entre muecas tontas de sufrir Sufrir, a todo lo que te haga a mí Que hay que vivir, mirando de frente La tiré a través de ti Que el amor no se acaba No Huellas hacia el fin, aunque me sienta lejos Fin, aunque tu llanto es seco Fin, es el regreso donde partir Nada más con fin, es solo un hasta luego Fin, te guardaré de lejos Fin, aún sigo vivo dentro de ti Fin, aún sigo vivo dentro de ti Es el regreso donde partir